Ley de Atracción y Repulsión Charles Augustine de Coulomb presentó numerosos artículos a la Academia de Ciencias de París de la Universidad, Magnetismo y Aplicaciones de la Balanza de Torsión. Su mayor aportación a la ciencia fue en el campo de la electrostática y el magnetismo, ampliando los conocimientos ya existentes en estas disciplinas. En 1777 inventó la balanza de torsión, con la cual midió con exactitud la fuerza de atracción o repulsión que ejercen entre sí dos cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Coulombio, C. De esta manera, enuncia la ley que rige la interacción entre las cargas eléctricas, la Ley de Coulomb. La Ley de Coulomb, de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas, es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente curioso. Recuerda dar like, comentar y comentar.